Si vendes en Amazon o Mercado Libre, siempre vas a tener competidores, de eso es de lo único que no te vas a escapar. Y siempre es súper importante estar al pendiente de lo que están haciendo para que no te dejen atrás y tus productos pierdan fuerza. Por eso, en este video te voy a mostrar el sitio que acabamos de lanzar en el cual vas a poder monitorear los cambios de precios que hagan tus competidores. Yo soy Diego Cavazos y durante mi carrera he liderado diferentes equipos de profesionales en e-commerce en empresas muy importantes en México. Además, llevo varios años vendiendo exitosamente productos en varios marketplaces. Con mi experiencia, en mi canal buscaré enseñarte todo lo que he aprendido para que sepas cómo generar ingresos extras por internet y vivir del e-commerce. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diego Cavazos y cada semana te comparto todo lo que sé sobre e-commerce, marketing digital y marketplaces. Así que si este es contenido que a ti te interesa, te recomiendo suscribirte a mi canal. Como mencioné al inicio, de algo que no nos escapamos en Amazon o Mercado Libre es de la competencia. Ya sea que porque arrancamos a vender un producto que nadie más tenía, no te preocupes, en un par de meses alguien más lo va a vender. O porque a lo mejor entraste a vender en alguna categoría donde ya había ciertos competidores y ya te hiciste de un lugar donde ya tienes cierto volumen de ventas. Bueno, como te digo, siempre va a haber competidores, independientemente de la categoría que manejes. Y algo de lo que debemos de estar muy pendientes es de los cambios de precios. ¿Por qué? Porque como sabemos, de pronto algunos competidores utilizan los precios para tratar de ganar posicionamiento en sus productos y así generar más ventas. Obviamente, nuestros productos se verían afectados porque estarían perdiendo posicionamiento y bueno, es el cuento de nunca acabar. Esto es algo que siempre sí o sí tenemos que estar revisando. Y si bien existen herramientas, tanto en Amazon como en Mercado Libre, que entre muchas cosas te pueden dar pues cierta revisión de los precios de tus competidores, este trabajo lo tienes que hacer tú manualmente. Es decir, tú tienes que entrar a la herramienta, tú tienes que poner los productos que quieres que se revisen y en ese momento te va a mostrar pues cuál es el precio actualizado de ellos. Pero lo que no hacen estas herramientas es en automático, todos los días, ir a revisar los precios y en caso de que detecten cambios, avisarte. Y por eso es que, como sabes, yo vendo en ambas plataformas y como este ha sido un problema que siempre he tenido, me asocié con una persona súper, súper profesional y que conoce mucho de programación. Y entre los dos lanzamos un sitio web que se llama Scrapeo.com. ¿Qué vas a poder hacer en Scrapeo? Justo como lo menciona su nombre, Scrapeo es un sitio web donde prácticamente tú nos vas a decir qué productos quieres que vayamos a revisar todos los días y mediante programación que se denomina web scrapping. De hecho, de mis primeros videos en este canal hablé justamente de la importancia del web scrapping. La mayoría de las compañías lo hacen. No te preocupes, no es nada ilegal. Todos los negocios que están en internet generan robots mediante código que van todos los días a revisar los precios de su competencia y avisan cuando hay algún cambio. Justamente de Scrapeo lo que estará haciendo es esto. ¿Cómo funciona? Pues justamente como te menciono. Tú nos dices qué productos quieres que estemos revisando. Los robots van a ir a revisar todos los días en diferentes horarios y esto es bien importante que lo mencionemos. ¿Por qué? Porque de pronto las páginas se pueden dar cuenta que están recibiendo visitas de robots y bloquearlos. Entonces, una lógica que siempre hay que implementar en el web scrapping es que se haga en diferentes horarios. Entonces, los robots van, buscan el producto que tú nos pediste buscar, revisan el precio que tiene actualmente y si al día siguiente en otro horario vuelven a revisar el producto y detectan que hay un cambio de precio versus la última revisión, Entonces, te mandan un correo electrónico para que sepas que X producto cambió de precio versus el día anterior. Como les digo, en el momento que se lanza este video, ustedes ya van a poder accesar al sitio de Scrapeo.com Puedes encontrar precios que van desde los $299 pesos por el monitoreo constante cada mes de 10 URL's. Como te digo, esto se hace diario. Los robots diario ingresan una vez a revisar los precios. A lo mejor el robot va a entrar a las 10 de la mañana. Si la persona cambia el precio a las 3 de la tarde, el robot se va a enterar hasta el día siguiente que vuelva a ir a revisar. Y esto nuevamente quiero ser muy enfático. Se hace de esta manera porque el robot no puede ser tan insistente en estar yendo constantemente a revisar si cambió o no cambió el precio. ¿Por qué? Porque luego se pueden detectar y nos pueden bloquear. Entonces, el robot lo que trata es de imitar un comportamiento humano en el cual va a entrar en diferentes horas del día, en el cual va a hacer una navegación en el sitio antes de llegar al producto que quiere monitorear. Esto para tratar de pasar desapercibido y de esta manera que no sean bloqueados. Si de pronto llegase a suceder que se nos bloquea el robot, no te preocupes. Nuestro equipo, pues tal vez en uno o dos días podrá resolver el problema y volverá a echar a andar el robot. Como funciona es como una suscripción. Tú pagas, como te digo, el paquete más pequeño que tenemos es de 299 pesos. Tú pagas 299 pesos al mes para que monitoreemos 10 productos. Se te va cada mes haciendo el cargo en automático hasta que tú lo canceles y o continuar con el servicio. Definitivamente, este tipo de ayuda y de monitoreo, yo lo sé, que no es para todos los bolsillos. Definitivamente, está más enfocado a quienes ya tienen más tiempo en Amazon o Mercado Libre, que tienen ya cierto nivel de ventas y sobre todo que ya tienen identificados ciertos competidores, pues que regularmente les causan dolores de cabeza. Entonces, como les digo, llegó Scrapeo.com. Es una página que un servidor con una socia bastante, bastante inteligente y capaz estamos lanzando para poder brindar este servicio que, como te digo, nosotros en mi caso, pues es algo que necesito hacer prácticamente a diario y seguramente quien estará viendo este video le pueda servir utilizar un servicio similar. Espero que esta información te sea útil, que puedas sacarle provecho al sitio y sobre todo que esto te ayude a poder ser más competitivo y no quedarte atrás contra, pues justamente, los competidores que tengas tanto en Amazon como en Mercado Libre. Más adelante iremos agregando más servicios relacionados al web scrapping para que, pues lo vayamos haciendo muchísimo más robusto. Así que no me queda más que agradecer que hayas llegado hasta esta parte del video. Te recuerdo que la mejor manera de apoyar mi contenido es suscribirte a mi canal y bueno, no me queda más que esperar que nos veamos en el próximo. Hasta luego.